Entre nosotras Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este día que es bellísimo Para todas las personas Donde quiera que estés Este es el día especial Porque es el día de entre nosotras Y realmente nosotras empezamos Nuestra semana los miércoles No es los lunes, no es los domingos Es los miércoles porque de miércoles a miércoles Dejamos un programa Hecho con muchísimo amor Para ti y para cada una de las personas Que nos están escuchando Mi nombre es Imelda Rodríguez Soy coach de finanzas Y déjame decirte que hay diferentes maneras Hoy en día puedes escucharnos Gracias a la internet Pueden escucharnos en cualquier parte del mundo Así como lo escucho en cualquier parte del mundo Diferentes medios Tenemos tunings Tenemos Facebook Tenemos el video en YouTube Estamos ahora en vivo A través de la radiola 26.com Y algo que se me olvida Creo que ya dije todos Periscope también Estamos en Facebook En live Bueno hay muchísimos medios Por los que nos puedes escuchar Y no puedes dejar de conectarnos Gracias a todas las personas Que están ahora En Facebook Saludos Mis compañeras me van a estar ayudando Durante todo el programa Estar dando saludos Ahorita sé que ahí está Víctor Manuel Y Edna Y Javier Salas Y bueno Javier buenos días Víctor Manuel Buenos días Un besote Un besote a todos Y cada uno de ustedes De verdad Cada like Cada corazón Cada carita que nos dan Nos da mucha alegría Y detrás de cámaras Pues a nosotros Nos da muchísimo gusto Y bueno No estoy sola Estoy rodeada de Bellísimas compañeras Y flores Esto es como un Un buquet de flores Entonces voy a dejar Que ellas se presenten Y bueno chicas Cómo están Muy buenos días Muy bien Gracias Melly Buenos días Yo soy Gabriela Gómez Estoy encargada De lo que es El segmento De belleza Y salud Les tengo Un Les tengo Unos tips Muy buenos Para La inflamación De abajo de los ojos Perfecto A muchas de nosotros Nos va a interesar Y le quiero mandar Un saludo A mi hermana María Luisa Domínguez Creo que ya está conectada Su cumpleaños fue El lunes Feliz cumpleaños Felicidades Perfecto Y quien más Sigo yo Mi nombre es Ernestina Arbizu Le doy la bienvenida A todos los que nos están Ya agregando Y que estamos viendo En pantalla Pero también recuerden Que este programa Se graba Entonces si por alguna razón Usted no lo puede ver en vivo Usted puede irse a YouTube La Radiola Y ver nuestro programa En mi segmento Vida en Comunidad Que cree Le tengo una reunión Donde van a dar informes Sobre como Su carrito Puede ser Instrumento Para llevar a la gente En Uvesh Va a haber una sesión En español Pero bueno No me adelanto Espérese Sí No digas Noticias Ok Quédense en el segmento Y quien más Pues quedo yo La última El número cuatro Este mi nombre es Rocio Becerril Soy abogada de inmigración Yo les tengo un tema Este que mucha gente Me pregunta a veces Que si uno puede Despedir a su abogado Entonces queden sin sintonía Este Sé que todos Somos como una monedita de oro De que le caigamos bien A todo el mundo Entonces a veces Queda el momento Que quieres romper Esa relación con tu abogado Pero piensas que no puedes No creemos Entonces quiero que sepan Y ahorita Mi segmento Saber es poder Entonces queden sin sintonía Y ahorita les voy a dar Un poquito más de detalles Si pueden despedir a su abogado Cuánta información Nos vas a decir La verdad de la verdad Pues bueno A toda la gente Que está conectada No se despegue Ni un minuto Espero que no vayan manejando Pero bueno No sé Si están ahí manejando Pónganlo nomás Para en versión Para escuchar Porque no queremos accidentes Pero bueno Gracias, gracias, gracias A todos Natalie Salazar Bienvenida Saludos Saludos Buen día Que Dios les bendiga Las cuatro bellas flores Gracias Saludos a Daisy Víctor Manuel Daisy está escuchándonos Un abrazo Daisy Y también a Chuyita Nos acaba de saludar Hace ratito Cuando estamos en el programa Víctor Manuel Víctor Manuel Pues a todos y cada uno No dejen de mandar sus likes Y sus corazones Mándelos Mándelos durante todo el programa Porque eso nos dice Que lo que estamos haciendo Está bien Y está hecho con mucho cariño Pues bueno Vamos a empezar Tenemos un programa Como siempre Lleno de muchísimas cosas Tenemos invitados de lujo Como cada miércoles Trabajamos para ti directamente Así que vamos a empezar Con nuestros segmentos Y desde luego Con nuestro segmento de comunidad Está aquí con nosotros Ernestina También que ya la estábamos extrañando Ya nos había dejado Un poquito por ahí Pero ya regresó Está aquí con nosotros Y ¿Qué nos traes Ernestina? Gracias Meli Hoy miércoles A las ocho y media de la noche Tenemos una película familiar Titulada Sin Hijos En el parque de Borja Esto es en Pilsen En el 11-19 West De la Coolerton Estas películas son gratis Usted nada más necesita Llevar un asiento Una cobijita Y disfrutar de esta película Que es familiar También tenemos música latina En el barrio chino Va a haber salsa Va a haber mambo Va a haber bachata Y más Esto es en el parque Pink Tom Memorial En el barrio chino La dirección 300 West 19 Street Desde las seis de la tarde Hasta las nueve y media De la noche Eso es hoy También El proyecto Odisea Es un curso A nivel universitario Para hispanohablantes Con materias relacionadas Al pensamiento crítico A la literatura La historia La filosofía E historia del arte Hay inscripciones Las clases empiezan El martes 13 de septiembre Y los jueves también Es dos veces por semana Esto es Usted puede buscar en Facebook Proyecto Odisea Y ahí está la información También en mi página lo puse Tenemos una información de Uber Tendrás dos sesiones De información En la Villita Community Church Va a ser una sesión en inglés Y otra en español La de español es A la una de la tarde Lleve la información Del seguro de su auto Y la registración De su auto Si es que esto le interesa Para que de una vez Usted tome la solicitud Y al siguiente día Usted ya esté Usted trabajando En su propio auto La dirección 2300 Sur Milag En la Villita También tenemos Clases gratuitas Para padres Esto es Cómo mantener Relaciones saludables Con nuestros hijos Cuántas veces Nos hacen falta Estas clases Son los miércoles De una de la tarde A tres de la tarde En la organización Eerie House En la Villita Dirección Le doy el número 773-542-7617 ¿Qué creen? Que tenemos un festival Jueves, viernes, sábado Y domingo En Agus Así se titula El festival En la Villita Esto es patrocinado Por la iglesia Santa Inés La dirección Es central Y 26 Nosotras vamos a estar ahí Así es de que este fin de semana Usted nos va a ver A nosotros Vamos a estar Desde sábado Domingo Pero esta feria Está desde el jueves Usted puede llegar Desde las 10 de la mañana Y quedarse todo el día Porque se termina Hasta las 10 de la noche Va a haber música Va a haber vendimia Usted no necesita Llevar absolutamente nada Porque todo se lo va a proporcionar El festival Agus Puede ir con sus hijitos Invite a sus vecinos Y nos va a dar mucho gusto Poder verle ahí Así es de que recuerde Tenemos una cita Ustedes y nosotras El jueves El viernes El sábado Y el domingo Ahí vamos a estar nosotros Bueno Estas son mis noticias Por hoy Si usted tiene alguna duda Puede visitar mi página En Facebook Con mi nombre Ernestina Arbizu Y mi número 773-354-4902 Adelante Perfecto Muchísimas gracias Por esa información Y creo que ya ahí en pantalla Están viendo también Lo del festival Así que no se lo pierda Si quiere De alguna manera A lo mejor no nos conoces En vivo Y quieres ir Vamos a estar ahí Prácticamente Sábado y domingo Así que entre nosotras Ahí estará Y desde luego La Radio La 26 Va a estar presente Cubriendo el evento Los cuatro días Así que no se lo pierdan Quédense ahí conectados Pues chicas Miren Nos están diciendo Ahí en Facebook Live Que Víctor Manuel Nos va a escribir Un poema A las cuatro Entonces bueno Le mandamos un besote Gracias Víctor Gracias Vamos a estar esperando El poema A ver si es cierto O nada Y mira También Eroli Quiere que hablemos Un poquito Sobre el festival cubano Ah pues bueno Yo les voy a decir Les voy a decir Porque de hecho Tenemos dos boletos Gratuitos Si tú vives en Chicago Y sabes que va a haber Este festival De hecho Los tickets son Para este viernes 12 de agosto A las cuatro de la tarde Tú ya puedes llegar Con tus dos boletos Y lo único que tienes que hacer Fíjate Al final del programa Sale el video De lo que es El Facebook Live ¿Verdad? Entonces La primera persona Que comparta Una vez finalizado El video Cinco veces ¿Cuántas veces? Cinco veces Cinco veces Cinco veces Que lo compartas Nos vamos a contactar contigo Tú contáctate con nosotros Y dinos Ya están mis cinco Y desde luego Te vamos a dar Esos dos boletos Ojalá estés aquí en Chicago Para que Pues sea fácil Ahí el intercambio ¿Verdad? De poder darte los boletos Pero ahí están Ya lo dije Lo voy a estar anunciando Otra vez Y es decir compartir No voy a tener likes Nada más Ajá Compartir Compartir Y si no le has dado like Desde luego Tienes que darle like Entre nosotras Radio online Desde luego Porque los likes Nos ayudan mucho Y de hecho Ahorita estamos Pidiendo ayuda Para que nos ayuden A llegar a los mil quinientos Así que Ayúdanos Esto es una comunidad Entre nosotras Es una comunidad No solamente para mujeres Para hombres también Como Víctor Que está ahí conectado Ya más que eso No se puede ¿Verdad? Ya tenemos ahí Diferentes chicos Que nos acompañan en esto Así que Pues muchísimas gracias Chuyita que está triste Porque está muy lejos No va a poder Chuyita está triste Lástima Está muy lejos Está muy lejos Bueno pero De todas maneras Puede hacerlo Puede compartir el programa Chuyita Si te gusta el programa Compártelo también Con las demás personas Así es De esto se trata Cuando son cosas gratis De ayuda en comunidad Hay que compartir Esas cosas No hay que quedárnoslas Hay que compartirlas Porque estos programas Son vivos Están latentes Y son para compartir Son información Que siempre le sirve a uno Desde luego Bueno todos los tips De belleza La información Todo está súper excelente Así que Bueno pues como siempre Ustedes ya saben Que tenemos también Nuestro enlace Nos vamos directamente A través del internet Así volamos Nos vamos a México En este preciso momento Y yo sé que toda la gente Que está conectada Va a poder vernos ahí Simultáneamente Nos vamos a ir Con nuestras chicas ¿Cómo les dices Ernestina? Las chicas Mec Las chicas Mec Que son las mujeres En confianza En enlace Con nosotras Entre nosotras Así que nos juntamos Todas para ser Las mujeres en confianza Entre nosotras Y qué tema Ya llegó Alejandro Guevara Bienvenido Alejandro Quédense hombres Porque el tema Les va a gustar Sin duda alguna Sin duda alguna El tema pues bueno Es ¿Quién entiende a las mujeres? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién nos entiende? Tenemos público aquí Y dicen cero No las entienden Bueno pues si no nos entienden Conéctense en este preciso momento Y conéctense con todos sus amigos Y díganle Este programa está buenísimo Carlos Porque nos van a dar la clave Así que bueno Ya llegó Carlos también Bienvenido Carlos Carlos Botello Bueno ahí estamos Un besote a todos los chicos Y las chicas pues también Qué bueno que están ahí con nosotros Pues bueno Nos vamos a ir en este enlace Y bueno yo sé que hay algo por ahí Que el ingeniero ahí ya nos preparó Así que vámonos ahora mismo En línea Morelos Presenta Enlace especial México-Estados Unidos Cuautla-Chicago Mujeres en confianza Entre nosotras Entre nosotras Mujeres en confianza Dos conceptos radiofónicos unidos Intercambiando opiniones Estrechando amistades A partir de este momento En línea Morelos Se enlaza con La Radiola 26 En la ciudad de Chicago Illinois Mujeres en confianza Enlace especial Hola, hola, hola Hola, hola Buenos días Chicas, buenos días Hola Ernestina Hola, qué gusto Saludarte Bienvenida Hola Maggie Ya llegué Ya estoy aquí Y Susi ¿Qué pasó con Susi? Susi Pues aquí con noticias un poquito tristes Susi se despidió la semana pasada De Mujeres en confianza Porque le tocó priorizar algunas cosas Susi se cambia de residencia Entonces, pues bueno Son necesidades muy, muy grandes Pero seguramente A lo mejor formará parte ya de las filas Entre nosotras A lo mejor ahorita nos llega a tocar la puerta Y dice, ya llegué Seguramente sí Oye, que llegue y que nos diga Yo me siento en confianza Y le vamos a decir Bienvenida entre nosotras No, pues ustedes saben Que esta es su casa Y cualquiera de ustedes Son más que bienvenidas Pero chicas Tenemos un tema muy interesante Cuéntenme ¿De qué vamos a estar hablando El día de hoy? Así es Mis queridas entre nosotras Que saludamos a todos ustedes Y a todo Chicago Por supuesto Y les damos la más cordial bienvenida Aquí a Cuauplita la Bella Fíjense que tenemos un tema muy interesante Que es nada más ni nada menos ¿Quién entiende a las mujeres? ¿Quién nos entiende? ¿Quién nos soporta? ¿Quién nos toma de la mano? Y nos lleva con mucho amor Pero bueno Vamos a entrar de lleno en el tema Fíjense que Desde que nacemos Desde que nacemos Siempre hay ese trato Diferente Hacia la mujer Y hacia el hombre ¿No? La mujer siempre va dirigida Como que a lo más Sensible A los cuidados ¿No? Y siempre crecemos Con esas diferencias Inclusive En cuanto a la energía También que ellos Que ellos demuestran ¿No? En cuanto a las emociones En cuanto a los sentimientos Bueno pues somos diferentes Y ya desde ahí Nos marcan Platicábamos ya alguna vez Que cuando vamos a alguna tienda Y vamos a comprar juguetes Bueno A lo que Lo que nos compran A las mujeres Todo tiene que ver Con las situaciones De ama de casa ¿No? Entonces Y a ellos siempre La onda de que De que tienes que superarte Tienes que ser fuerte Tienes que ser el de las ideas ¿No? Entonces desde ahí Vamos marcando Que nosotras tenemos Que ser un poquito Dóciles y diferentes Tal vez por eso Les cuesta mucho trabajo Entendernos ¿No? Sí Bueno ya hoy Ya tienen hasta El trapeador en chiquito O como para las niñas La escoba La muñeca La cargola Bueno desde Desde que somos chiquitas Nos preparan Como tú bien dices Para esto ¿No? El carrito En el súper El carrito en el súper Ya ahora ya Hay carritos chiquitos En el súper Dices bueno Ya el entrenamiento Ahí está Así es Así es Y bueno ¿Y tú tienes algo Que opinar mi querida Pili Al respecto? No sí sí Totalmente Totalmente de acuerdo ¿No? Desgraciadamente Este Pues así nos han hecho Así somos Pero yo le comentaba A mi Maggi Pues es que no necesitan Entendernos Sino necesitan amarnos ¡Eh! ¡Bravo! Oye pero ¿Cómo ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Porque ahorita de hecho Tenemos Están conectados Ahí en Facebook Muchísimos chicos Están ahí conectados Que me imagino Que quieren saber Cómo entendernos Yo sé que ahorita Ya dijeron Amarnos Pero para aquellos Que están preguntándose Bueno y ¿Cómo? ¿Cuál es la clave? ¿Qué dirían por allá Las chicas? ¿Cuál es la clave Para todos los chicos Que nos están escuchando En este preciso momento? Mira Mira tan fácil Ponerse los zapatos De nosotras ya O sea mira Nosotros Oye Ya en serio En serio Fíjate que nosotras Por ejemplo Cuando Inclusive hay algún problema ¿No? Con la pareja Vamos a llamarlo así Nosotras siempre somos Que queremos aclararlo Queremos hablarlo Y ellos no Ellos son prácticos Ellos dicen Bueno mejor que pase El asunto Lo olvidamos Y al ratito Ya nos amamos Y nos queremos Como siempre ¿No? Nosotras siempre Buscamos la onda Del sentimiento De que ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué? ¿No? Entonces somos Somos más intensas En ese sentido ¿No? Yo Yo En lo personal En lo personal Yo sí aplaudo Mucho El que ellos Se hagan A un ladito Ellos como que Como que nos dejan respirar Y como que Dejan que se nos baje El coraje Y ya después ¿No? Como que agarramos Otra vez la rienda ¿No? Porque si Si tú Si ellos Si ellos Si ellos aceptan Aclarar una situación Cuando los ánimos Están caldosos Pues imagínate ¿No? Como que va a Ir la cosa ¿No? Y el que se enoja Pierde Entonces eso es Muy muy buen consejo El de que cuando Uno como mujer Tenga alguna diferencia Con su pareja O con quien sea Dase ese espacio ¿No? ¿Sabes qué? Bueno mejor que se le baje La bilirrubina Y luego platicamos Oye sí es cierto A ver aquí ¿Cómo están las chicas Entre nosotras? A mí mi favorita De cómo es ¿Quién entiende a las mujeres? O la frase que yo uso mucho Es este Porque es cierto Que quien no se entiende Entonces a veces Ya tienes la pelea Como estabas comentando Y dices al final Bueno ¿Sabes qué? Haz lo que tú quieras Pero ahí es la amenaza O sea el hombre dice Pues ¿Qué hago? Si lo hago Se enoja Si no lo hago Se enoja Pero tú es Entonces ¿Quién te entiende? También así No le da sola dirección Haz o no haz O tú le dices ahí O yo es lo que yo hago Haz lo que tú quieras Y no Nada más se quedan Como que no Pues sí ¿Cuál es halo? ¿Cuál es halo? Oye como el típico El típico No Ramón Ahórrate tus comentarios Este Es que sí hay que tratarlos Porque no Porque si no No nos entienden Si no No nos entienden Si no No nos entienden No Tiene varios Roba el micrófono Ramón Siempre Pero bueno Ya va a ser el entre ellos Algún día No sé cuándo Para que se junten todos Y hablen con Ramón No pero ¿Sabes qué? También nosotras como mujeres Algo que veo mucho En las parejas Y en las relaciones Bueno en todos lados Es que nosotros como mujeres Cambiamos de decisiones En segundos Entonces conectando Con lo que estás diciendo Abogada Por ejemplo Cuando te preguntan ¿A dónde vamos a comer? ¿No? ¿Aquí o aquí? Y tú así como ¿Qué no? Pues a donde quieras Entonces ya ahí empieza la cosa Y dices Bueno es que quiero camarones Y llegas al restaurante Y no pues siempre no Quiero unos chilaquiles Entonces dices Bueno Ellos dicen ¿Quién las entiende? Pero realmente Nosotras como mujeres Tenemos el derecho De cambiar de opinión Y se vale Se vale ¿Qué opinas Ernestina? Yo creo que Somos mujeres Nosotros comprami una paleta Pero decimos Mira ahí está una paletería ¿No se te antoja una paleta? Y si él dice No Ya nos enojamos ¿Qué tienes mi amor? ¿Qué te pasa? Nada ¿Por qué no nos enojaron la mente? 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 ¿Por qué no? Pero también acuérdense Muchos hombres A veces dicen Ok El no Es un si para la mujer Y un si es un no Como cuando uno dice Como dice Rosy Haz lo que tú quieras Pero nada más cada uno está esperando a ver qué vas a hacer, porque ahorita te voy a decir cuánto es dos por dos. Como que es una, es una, como queriendo ver, siempre nosotros queremos probar que siempre estamos bien y que nos entienda nuestro no, que es un sí. Gaby, ya no, ya te hiciste un asamble, tú sabes lo que quieres, Gaby. Tengo otra. Al fin, mujer. Tengo otra. O sea, nosotras las mujeres tenemos vista panorámica. Nosotros podemos ver cuando el hombre está volteando a ver a una mujer. ¡Detector! Ya. Un detector. Nosotros estamos así como mirando para acá, pero de reojo ya vimos que le echó el ojo a la muchacha, ¿verdad? Oye, no, y de veras conectando con eso, nosotros podemos, tenemos el alcance también, que bueno, a veces podemos ver que no ven a una, ven a dos, hasta los ojos se les hacen chuetos. Por ven a dos, no, a una, ven a dos. Oye, cuando pasa la mano por su cabello y la... Pero no terminé, no terminé. Usted, usted ya vio, el caballero ya vio a la otra mujer y uno en ese momento no le dice nada, pero ya uno echó el ojito de que la vio, ¿verdad? Y al rato viene él y nos quiere abrazar y... ¿Qué te pasa? ¿Qué amor tienes? Nada, nada. Pero ya traemos nosotros eso, ¿verdad? Y el hombre dice, ¿quién te entiende? ¿Por qué reaccionas así? Y yo les digo a ellos, es que algo hiciste. Piénsale bien. Que no te lo digas diferente, pero no es que esté loca. Es que tú hiciste algo que me provocó que yo estuviera así. Pero no le decimos lo que pasa. Ya no sigas a estar descubriendo. ¿Qué tal? Desahógate, desahógate. No, 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 no. Y son muchas cosas que tengo. Aquí traigo toda la lista de todo lo que hacen los canijos hombres y que nosotras... Ay, chicas, men, sálvenos, sálvenos. No, ya vimos que allá está muy bueno. Y es que es cierto, es el error de nosotras las mujeres de no estar directas, de no decir realmente qué es lo que nos pasa y estar esquivando. Y por eso luego son los problemas, ¿no? Sabes que sí, pero tiene que ir a mujer y el pie. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, tiempo, tiempo. O sea, ¿qué pasa cuando también nosotras, pues volteamos a ver al chico guapo? Porque nosotros las mujeres somos bien, canijas. Oye, pero nosotras, nosotras somos de seta. Nosotras... Sí, somos de seta. Va un hombre ahí y nosotros... O sea, a ver, hay que pedirle a lo ver. Mi amor, ya no es que esté ese árbol tan grandote que está ahí. Y ahí va pasando el hombre y aprovechamos para mirarlo. Pero nosotras sí le decimos, ¿ya viste ese árbol? Qué grande está ese árbol. Pero ya está maravilloso, caballero. Pero somos discretas, lo maquillamos. Pero el hombre no, el hombre ¡pum! No es lo que se maquillista, ¿eh? Es que aquí nos van a hacer con ellas a todas. Oigan, chicas, no saben cómo está aquí Ramón. Le tuvimos que apagar el micrófono porque tiene ganas de hablar. ¡Pagui, sábame, Pagui! ¡Pobrecito! ¡Ramoncito, besos a ti, mi amor! ¡Oh, gracias! En conclusión... Ya le vamos a cortar a Ramón. Bueno, yo voy a empezar a hablar dos minutos y quedan ya. ¿Cómo lo resolvemos esto? Pues bueno, yo digo que tal como lo empezaron las chicas, Meg, ¿no? Así es el asunto. Tienen que amarnos y cuando ven que necesitamos un abrazo, pues correr a darnos el abrazo. Y si ven que nos molesta que están viendo a otras chicas, pues no vean. Pónganse en orden. Pónganse alineados. No se asusten, caballeros. Somos emocionales. Lloramos en las películas. Lloramos cuando leemos una carta. Así que comprendanos. No se enojen porque ven lagrimitas. Solamente ámenos así. Dice ella, se porta bien, dice ella. Es correcto, es correcto. Pero además, miren, ya para cerrar este hermoso segmento, fíjense que hoy en día que estamos tratando de que, bueno, hombre y mujer tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones, porque esto así es, todos buscamos lo mismo. Tanto la mujer como el hombre buscan que nos traten bien, buscamos que nos traten bien, buscamos que nos amemos, buscamos que nos respeten, entonces ambos hay que comprendernos, ambos hay que amarnos, no hay que entendernos, hay que comprendernos y amarnos, porque finalmente el hombre y la mujer busca eso, ¿no? Oigan, y para cerrar también aquí de este lado, les voy a contar, uno de nuestros Facebook seguidores nos dice, cuando un hombre voltea a ver un trasero de una mujer, es porque uno es detallista y lo que ellos miran es ver la etiqueta del pantalón para regalar un pantalón. Así que bueno, pues chicas, las amamos, les mandamos un besote. Besitos, Magui, besitos. Besos a mi querida Edna, por favor, por favor, para todas ustedes, Meli, Ernestina, Rocío, Gaby, Rey, que no es tu voz, es el amor, y Edna. Dice Chuyita que no haga lo que no quieres que te hagan, ahí está. Ahí está. Gracias, chicas, un besote. Hasta luego. Besos. Hasta la próxima, chicas. Adiós, chicas, 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 chicas. Porque eso nos motiva, nos ayuda, nos da energía mientras estamos en el programa, porque esto es para ti, donde quiera que nos estés viendo, en YouTube, en TuneIn, en la Radiola 26, donde quiera, muchísimas gracias. Con todo nuestro corazón. Rosario, bienvenida. Hasta pronto, Chuyita. Chuyita se nos va. Gracias por escucharnos. Bueno, pues ahora sí, vamos a ponernos un poco serias, como ya saben ustedes. Les dije la vez pasada, este programa es como el rollercoaster, ¿verdad? A veces hay cosas que son híjoles y nos ponemos súper de todo, pero también hay cosas serias y este es el momento donde nos ponemos un poco serias aquí entre nosotras y tenemos con nosotros a nuestra abogada, quien nos va a hablar de un segmento importantísimo, si podemos decirle bye bye a nuestro abogado. Así que, abogada, cuéntanos. Bueno, como les prometí, vamos a platicar hoy sobre el tema, este es mi segmento, saber es poder. Entonces, hoy les quiero platicar un poquito que si yo puedo despedir a mi abogado, es posible, es una posibilidad, hay consecuencias, no nada más consecuencias económicas, hay consecuencias de que pueden perjudicar mi caso. Entonces, a veces que gente, de hecho, ve mi oficina y dice, bueno, estoy muy molesto con mi abogado, este no me ha cumplido, no me ha regresado las llamadas, no ha hecho nada, tengo un año, dos años, tres, cuatro, cinco años y no se mueve mi caso. Entonces, este mucha gente me pregunta, pero si meto una queja o lo despido, ¿qué tal que este vaya este a a este perjudicar mi caso? ¿Qué tal que hable con el juez? ¿Qué tal que el abogado mete un papel equivocado o así? O mucha gente me dice, no, pues sabes que ya firmé un contrato, ya no puedo, no puedo, no puedo despedir a mi abogado. Entonces, quiero que se informen, porque saber es poder. Ustedes tienen conocimiento, tienen la herramienta para defenderse y saber sus derechos. De hecho, uno siempre puede despedir a su abogado, aun si firmas un contrato, aun si firmas un contrato, porque el contrato no es de por vida. No es de cuenta como un contrato de teléfono, del celular, que es por dos años y que te cubra una multa si rompes tu contrato. Un contrato con un abogado. Y les explico esto, las leyes de inmigración, perdón, las leyes estas aquí del contrato de aquí en el estado de Illinois, en Estados Unidos. Puede ser que sea un poquito diferente entre los estados. Pero, en sí, si tú contratas a alguien, y esto es un ejemplo que la gente hace cuenta, si yo contrato a alguien que venga a mi casa a pintar mi casa, ¿ok? Empiezan a pintar una pared y yo le digo, ok, te voy a pagar mil dólares para que me pintes cada pared. Empieza a pintar y me pinto ya dos paredes y veo y no me gusta el trabajo. Yo puedo despedir al pintor igual que mi abogado. Lo único, la diferencia es que yo tengo que pagarle como el pintor, ya pinto dos paredes. Entonces, das cuenta que yo le di a este pintor mil dólares. Píntame cada pared, son cuatro. Y ya me pintó el dos. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Te quiero despedir, pero yo sé que invertiste tu trabajo, tu tiempo. Entonces, me pintaste dos paredes. Entonces, te voy a dar 500 dólares. Regrésame mis otros 500 dólares porque no has completado el trabajo. Entonces, tú puedes, siempre tienes el derecho de despedir a tu abogado. Es algo que tú puedes hacer. No hay ninguna penalidad, no hay ninguna multa. No es como de que, oye, firme un contrato con un abogado, me tengo que quedar con esa persona a la fuerza. Bueno, contra tu voluntad, a la fuerza. También tienes derecho a exigir una copia de tu expediente. Se das cuenta, si empezó este abogado a transmitir algunos documentos tuyos, empezó con tu aplicación, con tu formulario, sacó fotocopias, cosas tuyas, o tiene originales tuyas, es tu archivo. Tú tienes el derecho de exigirles que te den una copia de tu archivo para poder tú ir y acudir con otro abogado. Lo único que sí, este abogado, el anterior, puede, tiene el derecho de cobrarte un costo razonable por fotocopiar tu expediente. Pero esta persona no se puede negar a no entregarte tu expediente. También quiero que esto también va en conexión con mi último tema, segmento que tuve de inmigración, donde les comenté sobre el fraude. Y como uno se puede proteger, se puede uno, puedes meter una queja contra un abogado aquí en el estado de Illinois. Te puedes meter en las redes www.iardc.org. Ahí puedes meter una queja. Entonces, se cuenta, si yo empecé un caso con un abogado. De hecho, tuve apenas ayer un cliente que me comentó que contrató un abogado para aplicar una, sobre todo, una aplicación de DACA. Le dieron los documentos y todo, pasaron meses y meses y no hacía nada, no se metía nada. Ellos, de hecho, metieron una queja contra este abogado y les regresó la mitad de su dinero, porque supuestamente habían unos formularios. Pero si tú ves algo que no te gusta de tu abogado, no te corresponde, no te hace ningún progreso, no te maten al tanto, tú te puedes quejar. Y la queja número uno que, de hecho, la gente hace en esta website, que te acabo de comentar, www.iardc.com. Y de hecho, está en la pantalla, ahorita se lo acaban de poner. Ustedes ahí se pueden meter, pueden tener una queja y no importa tu estatus inmigratorio y tampoco van a perjudicar tu caso. Es cierto que este país es corrupto. No te van a seguir ni nada de eso. No, y es cierto que este país es corrupto, pero no tanto. No es como que me molestaste, me enojé porque tú me despediste como tu abogada y yo voy y le digo al juez, ¿sabes qué? Perjudica de su caso. Eso no se hace. Aquí no tenemos ningún control. Éticamente, no, y no tenemos ningún control sobre casos así. O sea, no es tanto el descaro, tanto de poder perjudicar el caso a las personas, porque hay muchas personas que tienen miedo de hacer eso, ¿no? Pero qué tal que este, haga algo con mi caso. Digo, no podemos hacer eso. Como abogados tenemos licencia que mantener nosotros, que no podemos hacer eso. Y como empecé en mi segmento, no somos moneditas de oro para caerle bien a todo mundo. Entonces puede ser que no te caes después con tu abogado o lo contratas o algo malo pasa. Tú tienes siempre el derecho de despedir tu abogado, de pedir que pase tu expediente. Y si esta persona no quiere dejarte, no te quiere reservar tu dinero, puede meter una queja y la información está ahí enfrente con ustedes y no importa tus datos de inmigratorio. Entonces es lo que tienes, es un derecho que tienes que hacer. ¿Qué puedes? Por ejemplo, abogada, en el caso de que ya exista un caso y ya, por ejemplo, ya vayas como al final, como ya estás ahí, ya para, no sé, en caso de, por ejemplo, de inmigración, estoy pensando en la dichosa cita, ¿no? Que tanto esperan por la cita y que ya estás ahí y en ese momento hay alguna parte del proceso donde todavía aún en el final puedes decir, ya no me gustó como me estás tratando. Siempre, siempre. Existe formularios de inmigración específicamente donde nosotros podemos someter una hoja que le indicamos a inmigración, soy el nuevo abogado de ahora en adelante. Entonces uno puede interceder como abogado representándote cualquier tiempo, no importa. O sea, la gente no debe tener miedo y decir, ay, es que no, pues qué tal que si ahora me atrasan la cita o algo. No, yo creo que la gente me dice, qué tal que el abogado llame y me cancele la cita. No podemos hacer eso, no te podemos perjudicar. Es decir, algo ilegal de hecho, perjudicarte directamente sobre tu caso. Pero entonces la gente quiero que sepa que tienen ese derecho y deberán de utilizarlo, si se sienten incómodos con su abogado actual, pueden salirse del contrato. Perfecto. No, ninguna consecuencia. Perfecto. Correcto. .org. Sí, www.iardc.org. Y por supuesto también puedo aquí decirles que si tienen alguna pregunta, ofrezco una consulta inicial gratis. Tengo oficinas en Chicago y en los suburbios. Entonces me pueden llamar a la consulta inicial, una segunda opinión también. Pueden llamarme al 630-408-9501 o también me pueden buscar en Abogada Rocío en Facebook. Y la información también está en la pantalla. ¿Vas a estar con nosotros en AgusFest? Sí, los invito también. Gracias por acordarte de esto. Voy a estar también en AgusFest, lo que acaba de mencionar Ernestina. Entonces va a ser el viernes. Voy a estar ahí de 6 a 11, el sábado y el domingo. De hecho voy a tener ahí una mesa y voy a estar probando también, tomando consultas. Muy interesante. Voy a estar en el booth de la Radiola 26 para que nos busquen. Porque vamos a estar entre nosotras y con la Radiola 26. Así que ahí los esperamos. Llame ya y llegue ya. No se pierda. El festival es gratuito y como ya lo mencionó nuestra abogada, pues también esa cita, la primera cita también es gratis. Entonces no hay nada que perder. Así que ya está ahí la información. Nosotros te lo dimos. Y como se llama el segmento, saber es poder es poder. Así que eso es muy importante para toda nuestra gente linda. Pues muchísimas gracias, abogada, por compartir esta información. Y bueno, en este preciso momento, de hecho voy a hacer un como pequeño corte específico en este momento. Y para toda la gente que nos está siguiendo en Facebook, les aviso en esta parte del programa, si bien que nos vemos un poquito más serias y que dejamos de nombrar y de decir todos los saludos, es porque de hecho en este preciso momento nos vamos a conectar con lo que es el canal de Comcast 25. Entonces esto ya es en vivo. No nos despedimos. Quédense ahí conectados. Toda la gente que está ahí en Facebook Live y en todos los medios. Quédense ahí. No se muevan. Es solamente que no vamos a tener esa conexión con toda la gente que nos está siguiendo. Así que quédense ahí. Nos despedimos por este momento en Facebook Live. Pero nosotros no. Ustedes no se desconecten. Ahí quédense. Solamente no vamos a tener esa interacción. Así que bueno, vámonos, ingeniero, cuando tú nos digas. Entre nosotras. Entre nosotras. Entre nosotras. Entre nosotras. Pues bienvenidos a todos nuestros amigos, amigas que están conectados en este momento a través de lo que es Comcast, nuestro canal 25, aquí en la ciudad de Chicago. Bienvenidos. Estoy, como ustedes ven, soy Imelda Rodríguez y no estoy sola. Soy coach de finanzas. Estoy con mis compañeras y las voy a dejar que ellas se presenten. Hola, muy buenos días. Soy Gabriela Gómez. Estoy con el segmento de belleza y salud. Tengo algunos consejos para ustedes. Quédense en sintonía. Y al final del programa, soy uno, bueno, es el último segmento del programa. Manténganse en sintonía, por favor. Quédense ahí conectados. Gracias, Gabi. Hola, amigos. Estamos aquí otra vez de vuelta con ustedes. Mi nombre es Rocío Becerri, abogada de inmigración. Estaremos aquí trayéndoles muchos diferentes temas muy interesantes. Así que quédense en sintonía. Quédense aquí con nosotros porque tenemos un programa muy interesante, como siempre, y les traemos invitados de lujo. Así que no se despegues. Si estás viéndonos por primera vez, quédate aquí. Este es el canal para ti. Y bueno, como nosotros siempre tenemos invitados de lujo, tenemos información igual de lujo. Y en este día en especial tenemos con nosotros a Leticia Madrigal, quien es la fundadora de la organización social Amate Ahora. Y pues bueno, también mañana puede ser muy tarde. Con ella vamos a estar platicando de todo lo que está conectado con el corazón. Y yo sé que de hecho ya están viendo ahí en pantalla, corazones en la pantalla. Y es por esa razón. Así que ella está aquí con nosotros. Qué gusto, Leti, tenerte aquí en el programa. Besitos. Qué bueno, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenida. Un placer. Oye, pero queremos saber todo esto del corazón. Cuéntanos. Me encanta esa parte de mañana, puede ser muy tarde, pero cuéntanos por qué. Sí, este, bueno, primeramente, pues gracias. Gracias, Edna. Gracias todo el equipo. ¡Wow! Entre nosotras. Un programa súper, súper especial. Y entonces es un honor, de veras, que nos estás regalando un par de minutitos de tu tiempo, ¿verdad? Eh, wow, Amate Ahora realmente es una organización sin fines de lucro y nuestra misión es educar, movilizar y ser ejercicio al nivel mundial. Ah, educar en qué sentido, educar en el sentido de captar, de concientizar y aceptar en cuál es nuestro estado de salud, de historia familiar, ¿sí? O sea, qué es tu historia familiar y procesar eso, aceptarlo y de esa manera movilizarse en qué sentido un plan, ¿verdad? Porque las ideas, como dice mi mamá, la buena intención llega al panteón, ¿verdad? Se necesita un plan y pues de esa manera pues nos movilizamos de qué manera entre nosotros, ¿verdad? Entre la comunidad y ejercicio porque no cabe duda que no podemos vivir en esta tierra. sin comer, entonces está bien, vamos a comer con moderación y ser ejercicio, ¿sí? Y Leti, por ejemplo, ¿por qué el corazón? Digo, hemos visto, yo creo que a través de todos los medios de comunicación siempre vemos que hay muchas partes, ¿verdad? De hay que preocuparnos por esto, hay que preocuparnos por el otro, pero casi, de hecho, no escucho mucho el corazón, ¿no? Porque, bueno, dices, bueno, ¿y cómo es, cómo nace esto de tu parte de decir, bueno, yo voy a hacer esto para movilizar y decirle a toda la gente que tiene que cuidarse el corazón? ¿Cómo nace esto? Gracias, Simelta. Pues, lamentablemente, hace cuatro años mi papá falleció. Él falleció de un acaloramiento que llegó a un ataque fulminante, ¿sí? Entonces, conforme a ese, como muchas personas, ¿verdad? Que cuando su padre o alguien que quiere fallece, es un golpe mucho, muy fuerte. Entonces, pues, nosotros somos familia de cinco, somos familia de México. Y, este, cuando ese momento llegó de esa oscuridad, de esa depresión, de ese coraje, de esa negación, ¿verdad? De decir, wow, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, llegó un momento, gracias a Dios, un momento de claridad que les dije, les propuse a mi mamita y a la familia. Dije, hay que compartir nuestra historia con el mundo porque, ¿qué pasa, Imelda? Mira, hoy, si yo hubiera sabido lo que sé ahora, en ese entonces, él hubiera estado vivo, ¿sí? Mira, él, el último año de su vida, él tenía muchos síntomas, ¿sí? O sea, que dormía mucho, respiraba con su boca abierta, se había caído varias veces, y él achacando que era de la rodilla, pero realmente era su corazón. Su abuelo y todos los demás, este, se habían muerto con enfermedad cardiovascular. Entonces, definitivamente, hoy en día, pues, tenemos la organización Amate Ahora, y gracias a Women Hearts, ellos le interesaron mucho entrenarme más en cuanto de corazón, nos llevaron al medio clínico, entrenarnos en cuanto de todo lo que tiene que ver con información cardiovascular, y allí me retaron, dijeron, ok, ahora te toca a ti, Leticia, tienes que chequearte tu corazón. Aunque yo no sentía ningún síntoma, hoy día me diagnosticaron con enfermedad valvular. Entonces, este, yo sé que gracias a Dios, gracias a mi madrecita, que hemos podido dominar el diabetes, porque ella vive con el diabetes, hemos dominado el diabetes, ya son 12 años, y gracias a cuidándolo a ella, ella me salvó la vida. Entonces, ¿por qué es importante el caso del corazón? Pues, represento 43 millones de mujeres que viven con enfermedad cardiovascular, y de una y dos mujeres, de mujeres de color, nos estamos muriendo, ¿sí? Entonces, es un caso mucho, muy fuerte, en cuanto de la enfermedad cardiovascular, la obesidad, el diabetes, y un sinnúmero de otras enfermedades crónicas. ¿Y qué es lo que hay que hacer a todo esto? Bueno, a toda la gente que está conectada, que nos está viendo en este momento, y que dicen, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Claro, claro, pues, únete con Amate Ahora, ¿verdad? Tenemos, gracias a la evaluación, escuchando a la comunidad, ¿qué más necesitan? Aparte de recursos, aparte de información, aparte de educación, pues, hay que unirnos. Hemos encontrado que, siendo ejercicio en grupo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros nos reunimos en la 18-18 Sur de La Plaina, pero igual conocemos a varios maestros del norte, sur, este y oeste de la ciudad. Aparte, contamos con retos de salud, donde tenemos médicos, aparte yo soy psicóloga, entonces, apoyamos a una, a la otra, en cuanto de cuáles son tus metas, y aparte, pues, gracias a mi mamita y a los médicos, etc., hemos aprendido que todas las mañanas hacemos nuestras batidas de verdes, ¿verdad?, con vegetales, ella se toma su medicamento y yo me tomo mis vitaminas, ¿sí? Y la mejor medicina es reír, ¿verdad?, estar afuera con la naturaleza, el estrés a un lado, ¿y qué pasa, personas? Mi gente querida, hay que ir al médico y hay que chequearse, ¿verdad?, chequearse, saber sus números de la azúcar, de colesterol, ¿verdad?, de la presión. Todos estos números nos indican, ¿verdad?, cómo está nuestro rendimiento de nuestras metas, ¿verdad?, cómo vamos, ¿vamos mejorando o vamos fallando en algo? Y si estamos fallando, pues, nomás es un par de retoques, como dicen los tweaks, ¿verdad?, un par de cositas y seguimos adelante. Y uniéndote con Amate ahora, no estás sola, ¿verdad?, nuestra comunidad, nuestra red es habla hispana, bilingüe, y, wow, no sé si han visto nuestros videos en el Zócalo de Pilsen, pero estamos reuniendo de 80 a 100 de mujeres, niños y hombres sudando y sonriendo. Y haciendo zumba, ¿no?, hacen zumba. Una pregunta para ti, con las familias latinas a veces, especialmente los hombres, son muy, este, que dicen, no, no tengo ninguna enfermedad, ¿para qué voy al doctor? Doctor, ¿cómo pasar ese obstáculo, especialmente los hombres mayores de edad? No tengo nada, hija, es mi rodilla. Qué bueno que lo dices, ¿verdad?, porque siempre pienso en mi papá, ¿verdad? Entonces, mira, me pasó, te doy un breve ejemplo, fui a la cónsul de México, ya ves que siempre tienen sus charlas X, pues, en esa ocasión nos regalaron una mesita y estaba chequeando la presión y eran mayormente nuestros caballeros queridos, que los queremos mucho. Pues, no, que no, nadie quería. Y yo tomé el micrófono, le platiqué mi historia de mi papito lindo y les dije, ustedes pueden tener quizás un Mercedes Benz o quizás una motocicleta bien, bien chula, que la arreglan todo el verano y la usan todo el verano y luego la guardan todo el invierno. Y si no la cuidas, ¿qué pasa, mi gente, mis queridos caballeros? Algo se daña. Entonces, igual, como cuidan sus carritos, sus motocicletas, etc., cuiden su motor, ¿verdad?, su corazón y su cuerpo, todos sus órganos. ¿Por qué? Porque sin ustedes, pues, no sería igual esta vida, ¿verdad? Claro, claro, los queremos aquí. Sé como si se necesitan. Sí, los queremos mucho, los queremos mucho, definitivamente. Y, pues, otra cosita que quería presumir, que es algo sumamente importante, tan lindo, ¿verdad?, que poco a poco hemos podido, tras la red de Estado, tras de todos ustedes que nos están apoyando, hemos logrado tener más y más médicos, ayudándonos en nuestros operativos médicos para asegurar, ¿verdad?, que, bueno, le estamos dando duro con la zumba y los ejercicios, pero también los números, y eso es gracias a los médicos que nos están chequeando, que nos están dando ese tiempo. Entonces, otra cosita, están invitados el martes, este martes, en la 1818 Sur de La Playa, va a ser nuestro segundo encuentro de nuestro reto de verano. Entonces, están todos bienvenidos. Entonces, claro, el compromiso es que, que vengan a hacer ejercicio, porque, pues, de la otra manera, pues, no vale, ¿verdad? Y, este, no sé si ahorita te llega a buen tiempo a darte la invitación aquí, entre nosotras, ¿verdad?, las quisiera invitar, maestra Edna y Ramón y el equipo, nuestro Expo Salud es el primero de octubre en el Museo Nacional de Artes Mexicanas. Gracias al señor Carlos Tortoledo, que nos ha podido año tras año ofrecer su bello espacio en el Museo Nacional. También tenemos, pues, el operativo médico y el Commissioner Chui Jesús García, que también siempre, cada año nos está ayudando. Y, aparte, pues, muchos médicos, artistas locales, masajitos, ¿verdad? Y, este… Ya no, también, no, también. Y, créeme que también Betty Beatriz Cantú, con su equipo, ¿verdad?, de jovencitas que son, será nuestra portavoz. Y, no, no, no se olviden, también, si quieren acompañarnos en la República Dominicana, el primero de abril, también tenemos nuestro Expo Salud. ¡Ándale, no! Pues, qué rico. De una vez. Leti, como siempre es un gusto tenerte aquí, en Entre Nosotras. Y, algún último mensaje, cómo la gente se comunica contigo, qué les quieres decir a toda la gente que está conectada ahora mismo. Claro, comiencen a registrarse hoy, ¿verdad? Ya falta menos de sesenta días. Se registran por joinamate.org y cliquean, únete, joinamate, ¿ok? Mi teléfono es 773-587-5909 y nuestro Face es Amateora Health Expo. Los quiero mucho. Amateora, mañana, puede ser muy tarde. Vamos a cuidar el corazón. Pues, muchísimas gracias, Leti. Bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros y por toda esa información, a toda la gente, conéctese con el reto y vamos a hacer el reto, también las chicas de Entre Nosotras. Vamos a ponernos ahí conectadas para hacer ejercicio. Pues, bueno, el programa sigue y en este día también tenemos con nosotros, tenemos a una banda de rock, así como lo están escuchando. Tenemos una banda de rock aquí en Entre Nosotras. Ellos iniciaron a mediados del 2014 por cinco integrantes amigos de hace muchos años, jóvenes con la inquietud de hacer buena música y traer una nueva propuesta. Ellos están aquí con nosotros, es la banda de rock La Catrina, y de hecho les cuento que van a estar en vivo en lo que es el festival, el August Fest. Así que ahí van a estar, quédense súper conectadísimos con ellos. Los tenemos aquí en vivo y a todo color para que ustedes los puedan escuchar. Así que, bueno, los dejamos aquí con ustedes. Ellos son la banda rock La Catrina y les voy a dejar que ellos se presenten directamente. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, gracias por la invitación. Estamos muy felices de estar aquí presentes. Pues, somos La Catrina y traemos un poco de música para ustedes. Hola, muy buenas tardes, muy felices de estar aquí. Bienvenidos y pues, ¿qué les puedo decir? Nosotros somos La Catrina, estaremos en el August Fest. Somos más integrantes, pero por el momento no pudieron acompañarnos más. Vinimos unos poquitos a darles un poquito de pimienta de lo que somos nosotros, con ganas de hacer buena música y traer una nueva propuesta aquí a Chicago. Mi nombre es Dulce Israel. Y pues, mi nombre es Tony y pues, gracias a todos ustedes por la oportunidad también de estar aquí. Y pues, muy ansiosos, ¿no? Queremos traer algo que se ha perdido poquito a poquito con el tiempo, ¿no? Que es el rock. Y más que nada, aquí en Chicago, que es una de las comunidades hispanoparlantes muy grandes de Estados Unidos. Y pues, queremos eso, ¿no? Con la ansiedad de que este nuevo movimiento de, se puede decir, de música, rock urbana, pueda retomar una gran fuerza. Y pues, hola, les vamos a tocar algo, a ver si les gusta y pues… ¿Qué nos van a tocar? ¿Qué van a tocar? Amores Lejanos. Sí, casi se llama Amores Lejanos, a ver si les gusta. Perfecto, pues bueno, aquí están entre nosotras. Esta tarde no pasa nada. Las calles parecen desiertas, al mesita se fue de viaje y quizás nunca más la vean. Yo mirando por la ventana, el asfalto brillando perlas, los lugares que frecuentaba, no me atraen ni me interesan. Y aunque hoy no estás, estoy planificando, una y otra vez, amores Lejanos. Y aunque hoy no estás, te abro mis brazos, yo me quedaré aquí esperando. Esta tarde no pasa nada, no me puedo olvidar de ella. Hace un mes, hace un mes que la estoy pensando y no sé si de mí se acuerda. El futuro es algo incierto, pero este no es el problema. Donde pongo mis brazos. Donde pongo mis sentimientos y esta noche hay luna llena. Y aunque hoy no estás, estoy planificando, una y otra vez, amores Lejanos. Y aunque hoy no estás, te abro mis brazos Y yo me quedaré aquí esperando. Y aunque hoy no estás, te abro mis brazos Y yo me quedaré aquí esperando. Y aunque hoy no estás, te abro mis brazos Y yo me quedaré aquí esperando. Te abro mis brazos Y yo me quedaré aquí esperando. Gracias, gracias. No lo olviden este 13 de agosto, a las 6 de la tarde los esperamos ahí en el Agos Fes. Perfecto. ¿A qué horas van a estar ahí para que puedan estar toda la gente ahí conectada con nosotros? ¿A qué horas van a estar para que los puedan seguir? A 6 de la tarde, ahí vamos a estar presentes. Es la presentación a las 6 de la tarde y pues... Bueno, esperamos ahí verlos a todos, especialmente ahí a toda mi familia. Somos como 50. Manos primos y todos somos como 150. Ya tenemos seguidores. Perfecto. Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias a toda la gente. ¿Cómo los puedes seguir a través de las redes? ¿A través de dónde escuchan de su música? Puedes buscar en Facebook como La Catrina con K, K de Kilo, La Catrina Rock. Ahí nos pueden encontrar en Facebook y pueden seguir nuestros eventos. Sí, tenemos algunos videos, pero todavía no los hemos subido a una página de YouTube. Estamos en Facebook ahorita. Puedes seguir nuestros eventos. ¿Y cuánto tiempo tienen ustedes juntos como grupo? Como grupo tenemos un año y medio, un poquito más, pero hemos sido amigos por más de 8 años. Entonces todo el grupo es un ambiente muy bonito porque todos nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sí. Sí. Nos íbamos que tenía serenata con la novia, íbamos todos para allá, o que era este… Reconcilaciones. Reconcilaciones. Divorcios. Divorcios. Ya, este, que era para las misas o así que nos invitaban, o para alguna fiesta que era de la hermana a la hermana y íbamos a echarle las mañanitas y así. Entonces todo eso hasta que pues decidimos decir, ok, vamos a hacer algo, traerlo aquí a Chicago, hacer algo blues y imagínate rock urbano, traer una nueva propuesta. Y teníamos esa espinita hasta que nos decidimos todos, nos hicimos ese compromiso de hacerlo y estamos ahora trabajando en esto y esperamos una buena respuesta de todo el público. Ella canta muy bonito, sí. ¿Y por qué el nombre de Catrina? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Pues, empezamos yo, nos gusta mucho lo que es la cultura aquí en Chicago, amamos Pilsen, yo creo que Pilsen tiene una de las… a veces no sabemos cómo explicar el tipo o forma de vivir de la gente aquí en Pilsen, ¿no? Este, si podemos diferenciar algunos tipos de diferencias entre la 26 y lo que es la calle 18, son tipos diferentes de cultura y cómo se vive diferente, ¿no? Y a veces a tratar de denominar, nosotros vemos que por todos, llegamos a Pilsen y todos la… ¿por qué la calavera, no? O por qué los distinguen, ¿no? En sí, ¿no? Y como cultura, yo soy de Michoacán y Michoacán se da mucho ese… se puede decir ese… ese evento cultural que se hace en noviembre, ¿no? Y para nosotros le vamos muy arraigado, ¿no? Queremos algo… traer algo original de Chicago, queremos algo que se identifiquen los de la comunidad aquí en Chicago y de ahí viene ese nombre, ¿no? Tratar de… de comunicarnos y que a través de todos los demás vean en Chicago hay cultura, en Chicago hay muchas cosas que podemos disfrutar. Oye, y la verdad, sinceramente, hay muchas cosas buenas en Chicago y es de Chicago para el mundo, así que no se desconecten y no se vayan, quédense aquí con nosotros, vamos a tener unos segunditos antes de despedirnos lo que es para nuestro segmento Salud y Belleza que se los prometimos, así que aquí está Gaby con nosotros, no se vayan aquí, quédense porque ya estamos a punto de despedir el programa. Ok, pues como les había comentado, les tengo un consejo a cómo tratar de… pues más que nada tratar las bolsitas abajo de los ojos, a veces nos cansamos, a veces trabajamos muy tarde, a veces estamos… dormimos poco, entonces a veces estamos comiendo cosas que causan inflamaciones en el cuerpo, a veces se… a veces se basa mucho en lo que es abajo del ojo, la persona está cansada, la persona está estresada, la persona no está comiendo bien, depende de la vida como la vayan llevando, ¿no? Siempre hay que cuidar nuestra salud, como nuestra invitada dijo, nosotros somos responsables de nosotros, de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio ser. Bueno, lo que pueden hacer para tratar de desinflamar un poco la parte baja del ojo es con unas bolsitas de té, otras bolsitas, pueden hacer… ¿Pueden hacer… pueden… pueden remojar el té, usualmente yo les recomiendo la de manzanilla, lo van a remojar, dejen que el agüita que se está quitando, de que se está fluyendo, se ponga en el… en un vasito, muy poquita agua, lo meten al refrigerador, ya que esté heladito, lo van y lo van a poner abajo de su ojo y traten de ponerse el antifaz, que es para desinflamar, que ayuda mucho a lo que es los ojos, eso les va a servir mucho, también hay muchas cremas que son desinflamantes para otras áreas del cuerpo, que lo pueden hacer, lo pueden poner abajo de su ojo y lo pueden con su… con su dedo, los dedos más… más frágiles, los más suaves, con muy… un poquito nada más como… estar como palmeando hacia afuera y quitarlo, sacarlo hacia afuera, donde se va a drenar toda esa… esa agüita, toda esa inflamación que tienen hacia afuera. Uno de los tips, mucha gente no sabe y sé que van a decir, ¿pero cómo? La crema que es para las hemorroides, tiene un contenido muy alto para desinflamar, entonces esa es una crema muy buena para poner abajo del ojo cuando son muy prominentes, entonces si quieren hacerlo, háganlo de su tecito, cualquier té, pero yo les recomiendo más el de manzanilla, porque tienen propiedades desinflamantes, se pone, se frisa, se pone en sus ojos y después se pone la crema, haciendo un masaje hacia afuera, hacia la linfa, para drenar todo ese líquido que se junta abajo del ojo. Esto es el consejo de ahora y les… además les recomiendo hacer todo lo que es para su… para su cuerpo, cuidar su cuerpo. Acuérdense que la belleza empieza por dentro y tenemos que… todo eso que nosotros cuidamos por dentro se refleja hacia afuera. Entonces eso es todo. Amable público y pues muchas gracias. Si ustedes necesitan algún consejo o algo que ustedes tengan preguntas de lo que es salud y belleza, me pueden comunicar al 872-237-7275. Creo que está en la pantalla. Ajá. Entonces está también mi página, es bajo Gómez Gabriela. Me pueden mandar un messenger y también tengo citas para maquillaje, ya que soy maquillista profesional y también estilista. Si alguien tiene un evento, quinceañera, boda… ¿Qué color? O quieren este color. O quieren ver este… Un peinado. Un peinado, todo lo que necesiten de belleza, están mis datos en pantalla y ahí me pueden encontrar. Perfecto. Que tengan una muy buena semana y los esperamos en August Fest. Ahí vamos a estar el sábado. A las seis. Sin duda alguna. Muchísimas gracias Gaby por toda esta información y sobre todo a nuestra gente. Creo que vamos a despedirnos directamente ahora de lo que es nuestro canal en el que estuvimos transmitiendo ahora mismo. No se vaya nadie. Quédense aquí con nosotros. Todavía nosotros nos quedamos, pero nos despedimos en este momento de lo que es Comcast Canal 25. Quédense con nosotros porque recuerden que lo mejor… Aún está por verse. Tres, dos… Continúa. Perfecto. Pues nosotros seguimos. Qué gusto. Gracias a toda la gente que está a través de lo que es Facebook Live. Aquí estamos con nosotros. Gracias por abrazarnos, por ese medio, por cada like, por cada corazón. Está ahí con nosotros. Ahora veo aquí, saludos, Ismael Vargas ahí nos está invitando a Migracia Fest. Vamos a estar ahí también entre nosotras lo que es septiembre 2, 3 y 4. Es un viernes, sábado y domingo. Ahí vamos a estar en Cícero. Está con nosotros Gaby Love. Un besote, Gaby. Mandan saludos por ahí. Elizabeth Dwecker. Un besote también. Chuyita Mesa, mira, regresó. Un buen programa. Felicidades. Gracias. Ernestina también se fue, pero se conectó. Ahí va manejando. Cuidado, chica. Cuidado, Ernest. Muchísimas gracias a todos. De verdad, les queremos mucho. Trabajamos toda la semana cada una de nosotras preparándonos en el programa, en lo que vamos a traerte. Así que, bueno, solamente les recuerdo sobre los boletos que tenemos para el festival cubano, chicos, mira. Entonces, venimos aquí. Yo me traje la playera porque dije, no, yo les tengo que apoyar. Entonces, si quieren ir y ganarse los boletos, al terminar el programa de Facebook Live, lo único que tienen que hacer es compartirlo. ¿Cuántas veces? Cinco veces. Cinco veces. Tienen que compartir los cinco y entonces la primera persona se lleva los boletos en cuanto termine el Facebook Live. Pues, chicas, ¿algo más que quieran decir? No. ¿Puedo participar en los boletos? Ajá, sí. Ya tengo cinco. No sé, a la que rosa. Bueno, compartan, compartan. Muchísimas gracias, Leti, por estar aquí con nosotros. Yo sé que es una mujer súper ocupada y puso ahí de su agenda para venir con nosotros. Gracias. A la banda, muchísimas gracias. Gracias. No se vayan porque van a cerrar el segmento aquí cantando con nosotros. Vamos a hacer banda, vamos a hacer rock, así que qué bueno que se quedaron todos. Saludos a todo mundo. Queremos rock. Ahora sí, vamos a despedirnos. Estilo entre nosotras, a toda nuestra gente, qué bueno que se conectó con nosotros. Recuerden que lo mejor aún está por verse. Y la música, la música. Y la música, queremos rock. A ver, a ver. Todos, todos aquí, quédense. Se lo saben. Hace días, perdí, en alguna cantina, la mitad de mi alma, más del quince de propina. No es que sea el alcohol, no es que sea el alcohol, la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Hoy te pido. Hoy te pido a contar que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los vuelos recuerdan. Hoy los vuelos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Sueños de habitación frente a un hotel de carretera y unas gotas y lluvias que guarden esta maleta. Hoy los vuelos recuerdan. Hoy los vuelos recuerdan. Hoy los vuelos recuerdan. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los vuelos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. ¡Bien! 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 Y lo mejor aún está por verse. ¡Bien! 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 Gracias.